Gatosaurio, ¿ves ese botón rojo? Pues dale click para suscribirte, y de paso, deja tu manita arriba. ¡Woohoo! ¡Ay, ay, ay! Aquí es, aquí es, yo digo que aquí es, aquí es, me huele, me huele, lo anhelo, lo gozo, aquí es, amigos. Yo no huelo nada, ¿eh? ¿Cómo que no hueles nada? Mira, huele, 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 huele mi espada. Huele a que quiere, este, machucar, quiere tener un poco de, de, batalla. Pues, si tú lo dices, gato. Sí, huele a eso, Juacho. ¡Florcita 10! ¿Qué? Florcita 10, ok, explícanos, ¿a dónde está la batalla? ¿No? ¿Qué haces robándole a los, no le robes a los aldeanos, Florcita 10? ¿Qué vamos a hacer todo el día, en esa, una semana en esa casa, y ahora, si no llevamos papá, que me olvide comprar. Espera. Es un gato. ¡Florcita 10, tú me dijiste que era una batalla gloriosa contra los aldeanos que vienen acá a fastidiar el mundo minecraftero! ¿No que íbamos a estar en una casa encerrados? ¡Eso no es de gatos! ¿En serio? ¿Por qué te crees que te di este traje? A pelear. A ver, tú no te pones el traje, a ver, ponte el derecho, Juancho. Sí, sí lo tienes, yo lo tengo. Bueno, porque nos piden traje contra... Espacial. No, es que... ¡Fachero! ¡Facherito! No, bueno. ¡Ah! No, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Escúchame, escúchame, escúchame. El tema es que... ¡Ah! Bueno, ya. El tema es que conseguí un trabajo de mineros y dije que somos mineros. ¿Por qué? Y contrataba a... Y contrataba y supuestamente tenía un diamante legendario al final del trabajo, nos iban a dar. ¿Cómo no existe el diamante legendario? Yo le dije que sí, a ver si existe. Pero, pero, espérate, espérate. ¿Por qué vamos a cuidar una casa si somos mineros? ¿Deberíamos ir a una mina? No, porque él necesita que vayamos a minar a una montaña que tiene su casa. ¿Y por qué se está quemando la casa? Curioso, ¿eh? ¡Qué miedo! Pero, espéren. Ah, así no estaba cuando llegué. Una cosa, una cosa. Todo se está quemando aquí, no sé qué. Pero Flor solo me dijo que yo la acompañara a la tienda. ¿Cómo que minero? ¿Cómo que no sé qué? Pero, Flor. A mí me timó que íbamos a ir a una batalla gloriosa. Yo no sé por qué habrá tanto fuego, pero ya después le ayudamos. Ok. Bueno, pues, bueno. Trabajo es trabajo, ¿no, Juancho? Señor. Es mejor que robar. Porque la otra vez robé una tienda y casi me metí en la sesión. Señor. La abrió mi esta. Esta cosa es una llave. ¿Cuál? Dime la regaló ese señor. Con razón te la dio. Y ve, dice un cartel. Bienvenidos mineros profesionales. Esto sí me agrada, ¿eh? Cuando a mí me llaman profesional, se me sube el ego. Ok, ok, ok. ¿Qué es eso que tiene en la pantalla? ¿Qué? ¿Es verdad que tiene en la tele? Dice, toma directa con SSP. Madre mía. No que era de mineros. Esto no es de mineros. Es que él es un gran investigador, pero no sabía que estaba investigando eso. Pero igual dijo que no tocáramos nada de lo que... O sea, que nos dejó carteles guiándonos, pero... Oh, acá y acá hay otro cartel. Bueno, ¿esto qué es? ¿What? Dice salida de emergencia. Oh, está cerradísimo. Sé que no lo atraparán. ¿Qué? ¿Ah? ¿What? Florcita 10. Creo que se equivocó de trabajo. Ya va de tu contacto. Yo me voy de aquí. Madre mía. No, 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 no. No quiero salir. Esperen, 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 esperen. Florcita. ¿Cerraste? No, yo no cerré. Pero escúchame, puedo llegar a abrir, pero el tema es que no me puedo ir. Me dijeron que sí o sí necesitaba tres. Tres. ¿Pero qué hay que hacer, Flor? Eh, por eso me dijo que sigan los carteles. Ok, tenemos comida. Eh, se está cayendo el agua. Círale, círale. Ahí está. Ok, tenemos comida. Me dijo que a las tres, creo. ¿Y por qué hay estas cosas para esconderse, Florcita? No me está gustando nada esta cosa, eh. Ah, no, es que tú tienes malas experiencias. Eh, ¿what? Acá está otra cámara, míralo. ¿What? ¿Ya viste? Ok, y alguien como que lo, le sacó así, como una foto. Santo, santo por Dios, dice, no pasar trampas. Ah, también hay un perro malo. ¡Amigos! ¡Ah! ¿Qué? ¡Guacho! ¡Guacho! ¡Amigo, guacho! ¿Qué pantalla? ¿Había una pantalla? La primera que vimos, Florcita 10. Ok, gato. Bueno, te ofreo peluche, pero vamos a seguir viendo la casa, ¿ok? ¿Losita 10 qué se hizo? No sé, había un peluche ahí. Sí, que no era un peluche. Míralo, míralo de cerca, ven. Mira, mira, mira. Mira, ven. No era un peluche, Florcita 10. ¿Qué peluche? Ese no es un peluche. No te acerques. Es un peluche. Ay, saca, Dios, Florcita, pero... Échame, gato, que quiero yo encontrar el llamado legendario. ¿Y qué tal si Juancho te mintió diciendo que era él y Juancho nos tiene una broma? Porque, ven, acá hay una cámara, ¿eh? Me huele a broma. ¿Está abierta la puerta? Habitación prohibida, solo San José, porque está abierta. ¿Y Juancho? Ah, bueno, es broma de Juancho, hay que seguirle el juego, Florcita 10. ¡Tengo miedo! Pero ese grito fue lo más falso que pude haber escuchado. ¡Ay! No, qué miedo, me da la casa. Qué miedo, me da jugar Minecraft. Pero él se ve, acá está otra foto. Sí, es que no creo que... Santo por Dios, a ver, voy a hablarle al detective. Ok, sí, mejor. Ok, sí, mejor. El que nos contrató a ver pipi, pipi, pipi. Dice que activen el código gatillo y nos dicen la tía de Fortnite. Madre mía, qué buen detective. ¡Ah, guata! Florcita 10. Gato, qué buen actor eres. Está buenísimo. Juancho se va a creer que te asustaste. Qué buen actor. ¡Ah! ¡Ah, yo también! ¡Ah! Florcita 10. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Esa cosa! ¡What! ¡Esa cosa salió de la tele! Ok, ya estoy llorando. ¡De la tele! ¡Y se acaba de desaparecer en nuestra cara! ¿De la televisión? Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, te sentaste aquí y te salió aquí. No, salió allá abajo, en la tele de abajo, Flor. A ver, a ver, a ver. ¿En esta tele? No. ¿Será, a ver, SCP? ¿Cuancho, gordito, metiste en esta tele? A ver. No, aquí no cabe, Juancho. A ver. No, estas son planas, no son como las de los 90. Ok, Gato, me está llegando un correo y dice que tenemos que minar desde las 10 de la noche a las 3 de la madrugada en la mina de atrás. ¿Cuál mina de atrás es Florcita 10? No sé, pero dice que las habitaciones están arriba. A ver. Ok. ¡Corre! ¡Corre, corre, que da este toque! Florcita 10, esto... Ustedes duermen aquí. Espera que puedan acomodarse. Ok. No, Florcita 10, pero... ¿What? ¿Cómo vamos a dormir aquí una noche entera? Eh... Pues está medio rato porque... Y apenas se está metiendo el sol todavía ni siquiera se mete. Y encima era la 10. Sí, sí, sí. Oye, Gato, pero... Bueno, bueno. Hagamos nuestro trabajo bien. Necesitamos el diamante. Ok. Necesitamos el diamante y recuperar a Juancho. A que Juancho sea que está haciendo el... Sí, sí, pero hazte el tonto. A ver, sí, sí. Pero sí me da miedo, Florcita. A mí también. No sé cómo Juancho sabía que yo iba a venir aquí. Sí, y yo ahorita pasé al lado de él. Y como que estaba respirando. Uy, ¿y cómo tiene un traje de la nada en una casa que nunca se fue? ¿Y cómo le queda el traje? Porque Juancho está bien chiquitito. Y gordito. Y ese está bien flaco y largo. Sí, parece que no le dieran de comer. Amigo. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Juancho? Estoy afuera. Eh, Juancho está afuera. Los citadines por la ventana, por la ventana. Súbete. Pero, 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 gato, gato, gato. ¡Guau! ¿Cómo que no has dejado tu manita arriba, Gatosaurio? Y en este momento te voy a dejar 5 segundos para que bajes y dejes tu rico like. Así que te cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Igualmente recuerda que si quieres un saludo acá abajo tienes mi Instagram. Y siempre activa el código gatuno10 en la tienda de Fortnite. ¿Qué lugar? No caigas en su juego. Nos está haciendo que vayamos para allá. Sí, mira. Mira lo que escuché. A ver. Mira. ¿Qué es eso? Escucho acá abajo que alguien está. ¿Y si vamos? ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Guancho? Ya sabemos que es una broma. ¿Guancho? ¿Guancho? Si sabes te compramos comida. ¿Por qué hay televisiones? No lo sé. Ok. Ok, ya sé. Aquí, mira. Son las cámaras, Florchita 10. Listo. Nos vamos a minar. Ok, jefe. Ya vamos a minar. Tiqui, tiqui, tum, tiqui, tum. Ay. Tírate, tírate. No, no me voy a tirar, Florchita 10. Sí, para que Juancho no sepa a dónde nos vamos. Ok. Te agarró. ¡Ah, la cara! En todas las cabezotas. Me encantó. Aquí me dijo, por acá atrás. Ah, mira, hay cámara. Creo que estamos en un reality. Hola, aquí estamos viendo si hay una buena mina y encontramos el diamante legendario. ¿Ok? ¿Wah? ¿Por qué dice Juah? ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Es Juah? ¿Es Juah? Ah, son señales, son señales. ¿What? ¿Qué es eso? Dice propiedad de solo mineros profesionales. Santo por Dios. Ok. ¿A qué vive Batman? Yo, pero yo no veo nada, yo no veo nada, yo no me voy a meter ahí. Pero yo sí veo, yo sí tu luz. Ok, no, voy a buscar las antorches, pero mi machina. Está bien que sea la luz, pero no creo que haga eso. Ay, pues seguramente ha de ser este Juancho el que está ahí. Ok, pon las antorches. Voy, voy, voy. Tú sígueme. Eh, eh, pero te veo, mira. Dame una, dame una. Con una puedo iluminar todo, eh. Mira. Te dije que era tu luz. Dice, no se aceptan cámaras, ok. ¿Cómo que cámaras? No tenemos cámaras. No sé, capaz que quieran, alguien que quiera grabar. ¿Por qué está esta cueva aquí? No entiendo nada, Florcita 10. Yo digo que nos estimaron. Es una estimación. Yo digo que esto es una estimación, Florcita 10. Mira, 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 mira. ¿Qué? Comprende. No hay diamante. No hay. No existe. El pescado dorado sí existe. Pero el diamante no. ¿Cómo lo sabes? Porque yo lo sé. Lo dice mi corazón. Lo dice mi colita vibradora. Así que vamos desde aquí, Florcita 10. Mira. Patitas, ¿para qué las quiero? Patitas, ¿para qué las quiero? Escúchame. Hazme un favor. No. Picamos. No tengo ni pico. Ah, es verdad. A ver. Amigos. Eh. ¿Juancho? Juancho, Juancho, ¿tienes los picos? ¿Cuáles picos? Oye, Juancho. Me acabo de escapar. Tu broma estuvo buenísima, Juancho, ¿eh? Yo sí me espanté. Sí. Uh, gato hasta actuó de 10 y me la creí. No, sí me espanté la verdad, pero este... Te quedó muy bien el traje de Halloween. Uh. Dame unas galletas. Juancho, ¿estás bien? Mira, toma papa. Es bueno para la salud. Y una manzana también. Ay, amigos. ¿Qué? Disviértete. Ya deja de hacer una broma. ¿Dónde está? No nos van a pagar más. Ya nos vamos de aquí, Juancho, porque nos timaron. Vamos de aquí, Juancho. No, 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 gato. Porque yo quería ver, solo ver. Vemos si en la cueva no hay nada y volvemos. No, no, yo ya me voy a decir una broma. ¿Cómo que no? Amigos, tengan cuidado. Eh. ¿What? ¿Cómo? Ve, sorcita, ve. ¡Ve! ¡Se mueve! No era yo, gato. No era yo, ¿viste? Florcita, se está moviendo ahora sí. Mira. ¿Qué pasa? ¿No era Juancho? ¿Dónde? 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 Ahí al fondo. Me tenía atrapado, amigos. ¿Cómo, Juancho? ¿Puedes decir si Juancho está aquí y allá está otro Juancho? ¿Son dos Juanchos? Dejo el traje ahí. Ven, gato. A ver. Por favor, yo me voy. Sola, adiós. Me voy a acercar. Espérame, Florcita, me voy a acercar. No, gato, no. No lo hagas. Ahí, no, no. Gato. Ah, no hace nada, Juancho. Vete ahí, gato. Pero si ve. No hace nada. ¿Qué no? ¿Qué va a estar haciendo? Ahora, amigo. ¡Ay! ¡No, no! ¿Qué está pasando, Juancho? ¡Qué buen robot tienes! ¡Florcita 10! ¡Florcita 10! ¿Dónde se fue Florcita 10? Ya nos abandonó por el diamante. A ver, hay que darle. ¡Dale, dale, Juancho! ¡Dale! Pégale, pega. Pero espera, gato. Mira lo que me encontré aquí. Debe que saliera alguien de esta cosa. ¿Qué te encontraste? Esto. Le llamo Marcela. Marcela hace mucho ruido, Juancho. ¡Pero ahí va Marcela también! ¡Ay, pobre caballo! ¡El caballo! ¡Dale, Marcela! Oye, gato, pero ten cuidado. No hace nada, Juancho. Ese me tenía encerrado y no sabe las cosas que me hizo. ¿Y qué tal si es bueno? No, que no lo es, gato. Ya te lo digo yo. ¿Gato, gato? No, 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 gato, ahí es cuando se pone peor. No, 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 gato, ahí es cuando se pone peor. Ay, ¿por qué sales de la tele? ¿Por qué nos espatas? No mueres, Juancho. Vamos a la casa mejor. Corre, corre, gato. Corre a la casa, tal vez está ahí, Flosita 10. ¡Ay, gato, empezó! ¡Ay, Juancho! ¡Corre, Juancho! ¡No, empezó! ¡Te lo dije! ¡Corre! ¡No, que viene por mí! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No! ¡Viene por mí, viene por mí! ¡Gato, estraba! ¡Lo quiere, quiere, Juancho! ¡Quiera, Juancho! ¡No, Flosita 10! ¡No sabes lo que haces! ¡No hice eso y se enojó! ¡No le vayas a romper el asador! ¿Pero esto qué es? ¿Por qué se está quemando? A ver, Juancho, sal. A ver. ¿Ve? ¡Ya no hace nada! ¡Oye, oye! ¡No, sí! ¿Qué es eso? ¡No lo compraron! ¡Déjalo ahí! ¡Creo que salió un efectuoso! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Ahí, ahí lo dejamos! ¡Vamos de aquí, Flosita 10! ¡Escúcheme! ¡Sí, vi! ¡Encontré diamantes! ¡A ver! ¡Eh, pues! ¡Uy! ¡Es esta cosa! ¡Gato! ¿Qué es eso? ¡Viene, gato! ¡Mira otro! ¡Mira otro! ¡Ok, ok, ok! ¡Venga, entra, gato! ¡Escúchame! ¡Yo me voy! ¡Felicita 10! ¡Encontré toda una máquina allá atrás! ¡Y mira! ¡Luego la vemos! ¡Sí, existe! ¡Sí existe diamante, pero... ¡Ey, acá es otro! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Salieron de la tele! ¡Corran! ¡Corran! Como siempre, al final de los videos tenemos los saluditos Si tú quieres un saludo, sígueme en Instagram Siempre tienes el enlace acá abajo en la descripción Solo pícale donde dice pide tu saludo aquí O donde dice Instagram Sígueme, obviamente Mándame mensaje con tu nombre Y yo te estaré saludando en futuros videos Y bueno, el primer saludo del día de hoy sería para Víctor Felipe Así que Víctor, un saludito y un abrazo de parte a ese regato Claro que sí También tenemos un saludito para Enito Así que un saludito para ti Enito Que me dicen que le dicen Enito Así que yo te saludo a ti Enito Un saludito y un abrazo de parte a ese regato Claro que sí Y por último tendríamos el saludito para Mateo Camarena Así que Mateo, un saludito y un abrazo de parte a ese regato Espero que se laven las manitas con el conjabón Y nos vemos a un siguiente video ¡Adiós! Chau! 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 Gracias.